Tenemos ahora un invitado muy especial, es una persona que ha estado varias veces con nosotros y no estaba previsto que tuviéramos la verdad esta conversación con Javier Tarazón el día de hoy, pero las últimas horas han sido tan intensas, los eventos que están ocurriendo, además de que el presidente Fundaredes anunció que iba a presentar hoy un informe con una, precisando unos datos que son realmente alarmantes y que amiguitan que Venezuela y el mundo los conozca. Javier Tarazona es director de Fundaredes, una organización que durante muchísimos años le ha hecho el seguimiento, la presencia de grupos irregulares en el país, ha denunciado la presencia de grupos guerreros, la persecución y la violación de los derechos humanos a muchísimos ciudadanos de nuestro país y casualmente él y yo hablábamos, creo que era el 20 de marzo, justo un día antes de que se iniciara este último conflicto en la zona de La Victoria, en la frontera de Colombia y Venezuela, y le ha ido haciendo un seguimiento día a día. Ahora, Javier, yo quiero empezar antes de hablar del informe por el último evento que ha ocurrido en las últimas horas, ustedes lo anunciaron ayer al final del día, y es la liberación, la liberación de ocho de los militares venezolanos que estaban en poder del Frente Décimo de la FARC, con, acompañado, yo no tengo, sino decir, vergonzoso, se uno comunicado, yo decía que sonaba más a panfleto del señor Padrino López, donde además dice que ellos rescataron una supuesta operación Águila Centenaria, cuando lo que realmente ocurrió es que se replegó la Fuerza Armada, entregándole el territorio de la PURE a estos criminales. El territorio venezolano se va encogiendo, y encogiendo, y encogiendo. Así como entregaron el Ejecutivo, como han entregado Paria, como han entregado el sur de Bolívar, la zona del Perijá, la Guajira, claramente, pero ya pública y reconocidamente, se retira el Ejército. Es uno de los días más oscuros, pienso yo, para el honor de mi institución militar. Javier, quisiera que primero hablemos de esto. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Tú venías advirtiendo desde hace ya varios días que podía haber una negociación en marcha. ¿En qué consistió la misma, según tu opinión? Bienvenido. Bueno, María Corina, yo quiero agradecerte infinitamente por la oportunidad, y agradecer a Dios que nos permite poder estar compartiendo en este momento estas reflexiones. Yo tengo que confesarte algo, María Corina. Yo estoy muy sorprendido con la ruptura de la indiferencia de muchos actores y sectores, porque yo llevo más en la mitad de mi vida denunciando la presencia de grupos armados irregulares, y además viviendo en medio de un conflicto, porque nosotros estamos en el terreno. Por ejemplo, yo estoy en este momento en San Cristóbal, el estado Tachi, y cuando estamos en frontera, pues vivimos esta precariedad que implica la actuación de grupos paramilitares y guerrilleros por la complicidad de quienes hoy están en el poder. De manera que cuando se dice que hay conflicto, pues yo tengo que decirle que nosotros no tenemos conflicto hace mucho tiempo. El resto, desde el año 2019, en ese año, 1.887 homicidios se contabilizaron solo en estados fronterizos. En el 2020 se contabilizaron 1.613 homicidios. Cada seis horas cae un ciudadano en Venezuela por violencia, por actuación de grupos armados en territorio fronterizo. ¿Qué ha pasado en Apure? En Apure, el régimen ha pretendido siempre decir que ellos están combatiendo a los grupos armados. Y nosotros desde el primer momento les hemos dicho, ustedes están peleándose por el control de un territorio que facilita narcotráfico y actividades ilícitas de extracción de oro con la niña. Y contrabando, y para de contar una serie de operaciones. Pero eso no arrancó a hoy en el 21 de marzo. Todas estas operaciones de fricción tienen mucho tiempo, pero las fricciones entre las FARC tienen particularmente en el estado Apure, desde el 19 de septiembre cuando cayeron los primeros cuatro militares. Dos sargentos, un primer teniente y un teniente. El 19 de septiembre, en el Nula. Pero además, el 31 de enero del 2021, en el sector La Macanilla, hubo una nueva confrontación. Y es la del 21 de marzo la más prolongada. Por supuesto, la que ha tenido más impacto, más incidencia. Pero ha sido un fracaso en las fuerzas armadas. Ciertamente, desde Fundarreal lo hemos dicho, han sacado panfletos. O sea, el cinismo, son caraduras, son sinvergüenzas. Cuando anoche, después de las 11 de la noche, nosotros comunicamos a las 8 y algo de la noche. Las libertades militares salen a decir que los rescataron. ¿Rescataron qué? Yo invitaría que por lo menos rescaten la moral frente a la casa, frente a sus hijos. Son sinvergüenzas. A estos militares los abandonaron el 23 de abril. Los emboscaron, pero los emboscaron. Por supuesto, pero además nos abandonaron ese día en un emboscado donde los propios militares sobrevivientes nos lo han dicho a nosotros. No son historias míticas. Que ellos en esa operación se sintieron vendidos. Porque eran un comando especial que iban a acabar con un laboratorio de droga y se encontraron con más de 200 guerrilleros que los recibieron. Por todos los costados con plomo. Pero además, con equipos sofisticados e incluso hasta drones. 30 funcionarios que descendieron de estos dos helicópteros que helicópteros que no tenían las condiciones para estar en ese ataque. Porque eran helicópteros no artillados. De esos 30, ¿entendían que eran 36? ¿Eran 30 o eran 36? 38 militares. 38, correcto. De esos 38 militares, ¿cuántos? 30 descendieron. 30 descendieron de los helicópteros. 30 descendieron, de acuerdo, perfecto. De esos 30 que descendieron, ¿cuántos están confirmados que fueron asesinados? ¿Cuántos están desaparecidos o en poder de la FARC? Adicionalmente a estos 8 que fueron liberados anoche. Bueno, fíjate, María Corina, que esa respuesta debería dar la palabra de Emil Padrino López. Porque es función del Estado. Es función del alto mando militar ver esa respuesta. Pero nosotros hemos construido producto de los que han vivido en el terreno, de los que viven la precariedad, hemos construido respuestas. Como por ejemplo, son 12 los cadáveres que entregaron descompuestos el lunes 26 al párroco cura de la victoria, al padre Roa y a un pastor evangélico. Pero a esta hora, cuando aquí se pareciera que todo se resolvió, la mamá de Abraham Belisario, que es un sargento de 21 años de edad, sigue sin respuesta de su hijo que está desaparecido en esa lista de los 30. O por ejemplo, la familia, la mamá y la esposa y la hija de un sargento de tercera conocido como Dani Vázquez, del cual se presume incluso, María Corina, se presume que el pasado 19 de mayo llegó deshidratado a la victoria y llegó enfurecido contra el alto mando militar que había. O sea, que llegó a un cuartel o llegó a donde estaban las fuerzas del ejército venezolano. Hace un mes, casi un mes después, y llegó deshidratado y llegó molesto. Esa es la información que nosotros tenemos. Y en este momento la familia desconoce su paradero. Hay dos militares que estaban desaparecidos. El sargento de tercera, Dani Vázquez, desaparecido, aunque hay información de que está, digamos, bajo el control. Bajo la custodia. Bajo la custodia de la Fuerza Armada Venezolana, no de la guerra. Así es, así es. Y hay un tercer militar del cual no tenemos identidad, pero en la reconstrucción de los hechos los militares hablan de un militar del cual no conoce el nombre porque no era parte de su comando especial y estaba garantizando ese día logística. Garantizaba logística y no sabemos el nombre de esa persona, ni hemos escuchado a un familiar que está reclamando. Si bajaron 30 y hay evidencia de que 12 fallecieron, quedan 18. 8 fueron liberados. Hay 10 que aún están desaparecidos. No son 2, son 10. Esos 10, de esos 10, 8 aparecieron heridos. Fueron llegando 3 y 5 días después al comando. Entonces son 2. Precisamente, tengo que decirte, es con ellos, con esos militares, que hemos podido reconstruir los hechos. Y es precisamente con ellos, con quienes hemos podido desarrollar un trabajo de investigación mucho más profundo, de saber qué pasó allí. Porque con ellos hemos conversado. Y con ellos hemos conversado de la traición, de la emboscada que le montaron a ellos prácticamente para mantener y dejar el negocio del narcotráfico en este territorio. Pero, ¿qué pasó el fin de semana? El fin de semana las Fuerzas Armadas abandonaron la Victoria y la zona del Alto Apuro. Abandonaron el Estado Apuro. Se retiraron. Se entregaron, claudicaron. Por supuesto que hay un acuerdo para poder liberar a estos 8 militares. Tienen que retirarse. Los pocos habitantes que hay en la Victoria nos informaban a nosotros en las últimas horas que ayer la guerrilla tomó absolutamente toda la zona. Toda. Armados hasta los dientes, uniformados. Bueno, ¿quién puede tomar una fotografía? ¿Quién puede grabar eso? Entonces hoy el cinismo sale a decir, con todo el cinismo, decir que, que bueno, que ellos lo rescataron en una operación. Operación. Si tienen que darle la cara al país de cómo durante todo este tiempo de conflicto en Apure, por ejemplo, en el Zulia, en Amazonas, en Bolívar, siguen las operaciones de los grupos armados irregulares. En Táchira siguen los patrullajes en el municipio García de Evia, en Ceboruco, en el Cobre, de la FARC y del ELN. Entonces, van a venir a nosotros con un cuento de que ellos están actuando contra los grupos terroristas. No porque son la misma gente. Pero no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Por supuesto que no. Empezando por los propios militares. Empezando por los propios militares. Por supuesto que no. Ahora, Javier, ustedes presentaron fundarredes hoy un informe donde dan una información precisa de dónde se alojan y dónde están operando los cabecillas de estos grupos guerrilleros. ¿Puedes hablarnos sobre ese tema? Sí, por supuesto. Nosotros hoy hemos presentado, quiero decirte que estas denuncias que nosotros hacemos, no crea que las hacemos a través de un medio de comunicación social y queda aquí. Yo quiero mostrarte, por ejemplo, que aquí está la denuncia y el sello de recibido en el Ministerio Público. Hoy, a las nueve de la mañana, se consignó las casas seguras. Un nuevo informe que presenta Fundarredes de los lugares donde se resguardan los cabecillas del ELN y de la FARC en territorio venezolano. Pero además se resguardan como propios diplomáticos. Yo quiero decirle que, por ejemplo, en el estado de Varinas, los cabecillas del ELN y la FARC, hay dos casas, una conocida como la Casa del Ventaval, y yo quiero invitarte y compartiré contigo material audiovisual para que lo puedan difundir a través de tu equipo de redes, que queda como referencia a la Plaza de los Armelos, en Varinitas, una población, por cierto, que de niño la recuerdo mucho. Ahí en la propia avenida intercomunal, una cuadra más arriba de la Plaza de los Armelos, cruzadas a la derecha, y ahí te encuentras con una de las casas seguras de la guerrilla, conocida como el Ventaval, por cierto, donde han grabado varios videos. Casas seguras, casas seguras, así como el Bolívar Fuerte, o la soberanía alimentaria o energética, así es, así es, y bueno, así como está esa casa, y hemos mostrado nuestro informe, y lo invito a que lo puedan observar, hemos mostrado también, hemos presentado cómo está el Alto Corocito, ubicado en el estado de Varinas, que se utilizan como fachada la agropecuaria Don Pío, eso queda en la vía Santa Inés, después de los pozos de PDVSA. También hemos denunciado, por ejemplo, la Casa del Frío, en el propio estado Miranta, ubicado en la urbanización Villa de Monteclaro, en la parcela número 87, donde hay tres alcabalas que controlan el ingreso. Por cierto, en esa urbanización, varios miembros de la cúpula del régimen viven junto a los cabecillas del ELN y de la FARC, esta casa denominada Casa del Frío. Pero en el estado Táchira, en el municipio Cárdenas, en Tucapé, existe también una casa de resguardo flash, donde ustedes pueden a través de nuestra página web conocer mayores detalles, pero queda muy cerca de la Basílica de Tariva, queda muy cerca de San Cristóbal, y en el estado Huarico, debo decirte además, María Corina, que en los próximos días presentaremos más detalles de lo que ocurre en Huarico, pero hoy hablamos del Hato del Guayabal. El Hato del Guayabal queda en medio del Parque Nacional Aguaruguariquito, Aguaruguariquito, que queda un territorio de control absoluto de más de 3.000 hectáreas de selva, donde hay pistas clandestinas y donde operan libre y abiertamente estos grupos perversos. Hemos mostrado, por ejemplo, hoy los vehículos en los que se mueven. Y le hemos pedido al Ministerio Público que digan de quiénes son esos vehículos, porque son vehículos oficiales, son vehículos además con protección de funcionarios de la Armada. Hoy le estamos pidiendo al Ministerio Público, además, que informe la última reunión que se desarrolló en el Hotel Racil, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. El 19 de abril, después de las 12 del mediodía, se reunieron Santrich, Márquez y los cabecillas del ELN a discutir la situación del conflicto que hay en Apuro. De manera que hoy la pelota la tienen quienes ejercen el poder en Venezuela, de manera perversa, de manera indelítima también, ¿no? Pero bueno. Esta información ustedes la han hecho llegar a los organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, a los distintos gobiernos. Antes de conectarme a esta entrevista, estaba en una sesión con Naciones Unidas. Justo acabo de terminar una sesión con Naciones Unidas. Y bueno, la idea es que la comunidad internacional sepa que este no es un problema que afecta a los venezolanos, sino que afecta a los países de la red. Mira, Javier, nos queda un minuto, sin embargo yo le quiero pedir a César que por favor nos muestre un gráfico, un mapa, que ha elaborado varios especialistas que han trabajado en estos temas. Yo sé que mire y otras personas le han colocado información. ¿Lo tienes allí a la mano, César, por favor? Yo no lo veo. ¿Tú lo ves, Javier? No lo veo. Yo no lo veo. Está en pantalla en vivo, bueno, pero si Javier no lo ve, no lo puedo comentar con él. Más allá que te lo puedo reenviar desde mi WhatsApp, cosa que voy a hacer rapidito. Pero sí, pero te voy a explicar de qué se trata. Ya va, déjame enviártelo. Estos son los programas en vivo. Como ustedes verán, amigos, aquí en este mapa lo que se ve es el territorio de Venezuela y de Colombia y cómo se ha ido creando lo que se llama, lo que llama la FARC, la disidencia de la FARC, la nueva Marquetalia. Pero hay gente que ahora llama, que le ha puesto esta denominación la narcotalia. Y es una zona entre los dos países que va creciendo y tomando más y más y más y más espacio del territorio venezolano y del territorio colombiano, que está bajo control absoluto de las guerrillas terroristas. Es decir, cómo la soberanía y la nación se disuelve. Esto ha ocurrido de manera sistemática e intencional por parte del régimen de Chávez y de Maduro, que decidieron entregar el territorio venezolano a grupos que ejercen el control territorial, económico y social. Esta Fuerza Armada que claudica, que se entrega, que simplemente reconoce, porque sus miembros así lo saben, que no tienen capacidad o son parte de una operación de mafias para que el territorio venezolano se reparte y se fragmente, es esa misma Fuerza Armada que como plan república algunos pretenden tener de garante en el ejercicio de la soberanía popular. Esa misma Fuerza Armada. Yo te pregunto a ti, Javier, que conoces y recorres el país. ¿Es esta la realidad de una Venezuela que se encoge, que nos arrebatan trozos de territorio, porque tú acabas de hablar de Huarico y de Miranda, es decir, el corazón de Venezuela? ¿Cómo sientes tú que puede evolucionar este conflicto armado con esta realidad aterrorizante, porque es escalofriante lo que este mapa representa y además con la pretensión de tomar Colombia y que caiga Colombia como efectivamente en estas últimas horas y días se ha demostrado? Bueno, yo tengo que decirte, María Colina, que me da mucho sentimiento y que ese es el combustible para estar acá, para estar acá, ojo, con emoción humana, humano, con miedo, con preocupaciones, sobre todo en un contexto donde la hostilidad y el totalitarismo se imponen, pero sobre todo con el deseo y el anhelo que ese país que tú marcas hoy en esa gráfica y que Fundarredes también presenta, quizás con otros detalles, ese país tenemos que cumplir y ese país solo será posible cambiarlo en la misma materia. Nosotros asumamos que lo anormal no puede ser normal, que nosotros tenemos que derrotar la indiferencia, que nosotros tenemos que superar la fragmentación y que tenemos que superar incluso los problemas culturales que tiene la nación, que hacen que este tipo de grupetes terroristas se impongan en la zona y se impongan precisamente porque pretenden allanar la necesidad humana, allanar la baja autoestima del mensaje. Yo agradezco infinitamente este espacio y te sigo invitando a que sigamos luchando, a que sigamos animando, a que sigamos empujando y que sin duda alguna que esta voz, que es una voz humana, débil, frágil, pecadora, puede ser callada también por quienes hoy ostentan mi poder, pero la verdad es que callando esta voz, callando esta voz, no van a poder tapar el sol. Por eso vamos a seguir confiando en esa cosa sin callar día levantando la voz. Estos criminales, mi querido Javier, saben quién es quién y saben, miden muy bien los costos que tienen de callar algunas voces, y por eso te acompaño, te reconozco, pido que se cuiden, pero que nunca se caen. Hoy no puedo dejar de pensar en las madres de estos ciudadanos militares que están hoy desaparecidos, a que han estado heridos y muy especialmente a los oficiales y soldados que están hoy presos y que están siendo torturados y que deben sentir una profunda vergüenza. En cualquier, en cualquier país donde hubiese un mínimo de institucionalidad ante un hecho vergonzoso y bochornoso de una guerrilla haciendo correr y retirarse al ejército, mínimo todo ese alto militar renuncia. Lo que pasa es que son parte de este sistema, son parte de esta vergüenza. Así que hoy, más que nunca, Javier, mi cariño, mi respeto a todos los, insisto, a los militares presos, a sus familiares, decirles que no están solos y que así como vamos a liberar a Venezuela, transformar una nación, construiremos una fuerza armada verdaderamente institucional, profesional y democrática para una república liberal que haga valer la soberanía. Gracias.